¡Personas en internet! ¿Cómo están? ¡Muy buenas tardes! Soy Daniela Inurreta, transmitiendo en vivo y en directo desde el Festival Emblema. Día 2. No puedo estar más emocionada. La primera noche, el primer día, fue sin duda un exitazo. Ayer OneRepublic nos voló los sesos. Bueno, la pasamos fenomenal de Chainsmokers, increíble. Y hoy, hoy no será la excepción. Hoy estamos listísimos para ver a Robbie Williams, que además está festejando 25 años de carrera. Así que sí o sí es un must ir a ver al buen Robbie Williams. También cerrará Caigo, que bueno, ya sabemos que es garantía. Y por supuesto llegan los Black Eyed Peas. Así que no te muevas, no te pierdas esta cobertura especial, porque hoy también estaremos transmitiendo todo este festival lleno de colores, lleno de música, lleno de gente buena onda y una vibra increíble. Así que ya lo sabes, si caes el día de hoy, etiquétanos en redes sociales, porque queremos ver cómo te la pasas. Tú eres nuestro corresponsal del fin. Estéreo 100 MX, Facebook, Instagram, Twitter. Y pues nada, aquí seguimos. Soy Daniela Inurreta y estamos siempre contigo en Estéreo 100 desde Emblema.